Ah, que seguís ahí Joder, con toda la inactividad que hemos tenido Yo creía que ya os habíais ido Pero bueno, chicos, después de todo el mes de agosto Las vacaciones, el mes de julio Estamos aquí, de nuevo, más fuertes que nunca Y nada, chicos Vamos a empezar con estos nuevos lanzamientos Del mes de septiembre Para 2Play Station 4 5 de septiembre Tenemos 3 lanzamientos El octavo aleromono de Mask of the Truth Que con su rol táctico nos moló mucho En la primera versión, en Mask of the Deception Esta es la secuela El siguiente es Songbringer Es donde combina mucha, mucha ciencia ficción Espadas, mazmorras La verdad, buena pinta Y Knack 2 La secuela del juegazo Que salió con nuestra Playstation 4 El miércoles 6 de septiembre Sale el Destiny 2 Del cual hemos visto muchísimos trailers Tenemos mucha información Y tenemos unas ganas tremendas de jugarlo 7 de septiembre sale Morphite Un juego que puede ser Algo muy, muy parecido A los shooters que conocemos Como el anterior de Destiny 2 Pero que se inspira un poco más En los juegos de plataformas Que puede ser bastante chulo Todos sabemos que septiembre Es el mes de los videojuegos deportivos Y nada, el primero que viene Es el 12 de septiembre NASCAR Hit 2 Que es la secuela Del juego creado por Monster Gamers Que nos trae La licencia competitiva De toda la NASCAR Y Tooth and Chail Que es un juego De una revolución de animales Que van con lanzagranadas Lanzayamas Contra unos soldados O jugar con los soldados Contra los animales Nosotros lo decidimos Siguiente lanzamiento Uno muy esperado para mi Y que tendréis en el canal Seguro Es el jueves 14 de septiembre Que lo tengo marcadito Pro Evolution Soccer 2018 Que la verdad Espero con ansias A ver si han mejorado este año Todo lo que prometían Y si mejoran un poquito más La licencia Pues bueno Konami Rájate el bolsillo 15 de septiembre Empezamos Con unos cuantos lanzamientos Bastante guays Black Wars 2 Que es muy muy popular En Alemania Sale a la venta También el DLC Que expande Todo el contenido De Dishonored 2 Y se llama La muerte del forastero Seguimos con los juegos deportivos Ya que sale el NBA 2K18 A ver que tal Con los nuevos fichajes En este día También saldrán Wires 8 Lacrimosa Obdana Y el gran NHL 18 No es el maiden Pero bueno Habrá que probarlo ¿No? 18 de septiembre Sale el The Solus Project Un juego Al más puro estilo Minecraft Pero en la galaxia Con otro rollo planetario Bastante buena pinta tiene Así que voy a intentar jugarlo 19 de septiembre Día en el que nos quedaremos Sin dinero Por una cosa O por otra Ya que sale Battlefield 1 Indemius of the Star Que es el pedazo De contenido descargable Que han montado Para el grandísimo juego De Shooter Después tenemos Echo Que ya salió en PC Y que ahora nos lo traen A nuestra Playstation 4 Sale también el End Space En donde podemos pilotar Naves espaciales Y el gran Marvel Versus Camcom Infinite Que ya hemos podido jugar A la demo Que está súper chula Pero súper chula Y que queremos más A ver si lo tenemos Por aquí por el canal Vamos a intentarlo Vamos a hacer todo lo que se pueda Para que podáis Verlo Y como último juego De ese día Es el NBA Live 18 Que no es el 2K Pero bueno Lo aceptamos El 20 de septiembre Nos traerá Panca Un mundo lleno de sueños Y pesadillas En el que nosotros somos Un diminuto guerrero 22 de septiembre Riders of the Broken Planet Un multijugador Shooter En tercera persona Con un concepto Un poco diferente A lo que hemos visto antes Y después tenemos El Project Cars 2 Que lo esperamos Con ansias Para ver En que ha mejorado Ya que era un juego Muy muy completo 26 de septiembre Sale el Dangan Rompa V3 Killing Harmony La tercera entrega De esta exitosa saga Que si no conocéis Nada más de ella Os invito a meteros En nuestra página Y buscar información Porque es muy buena Sale la Game of the Year Edition De Fallout 4 Así que corred Si no habéis jugado Y si habéis jugado Y lo queréis tener Al completo Con todos los DLCs Ya sabéis Rooney Games Nos trae Hop Una aventura En donde Tendremos que ir Cambiando de interacción Y Puzzles Algo que Siempre ha casado Bastante bien Lego Ninja Go La película El juego Basado en La nueva película De esta exitosa Franquicia Ruiner En donde Tendremos Muchísimos disparos Con la cámara Zenital Y Sobre todo El Cyberpunk Que es un elemento Bastante Bastante Chulo Para implementar En los juegos Ya que es algo Totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados 29 de septiembre Sale FIFA 18 Y Ultimate Team De FIFA 18 Así que Tendremos que compararlo Con el Gran Pro Que también sale Este mes Como hemos dicho antes Y a ver quien gana Este año Gundam Versus El exitoso juego Gundam Que hemos jugado Desde la Play 1 Yo creo Nos trae un nuevo juego Para nuestra Playstation 4 De la mano de Bandai Así que Más vale Probarlo Por lo menos Y darle una oportunidad Ya que sigue con nosotros Desde muy Muy pequeños Monster of the Deep Final Fantasy XV Es el nuevo título La nueva parte En donde tendremos Que coger a Noptis Y nuestros amigos Para irnos A pescar Y ojo Con lo que vamos a pescar Y llega Por fin Un nuevo World Rally Championship En este caso El World Rally Championship 7 Que espero Que vuelva a poner En la franquicia En la franquicia Donde estaba antes Sobre todo En la Play 2 Y en la Play 3 Woopo Que es el ojo En donde controlaremos Un Woop Que es exiliado Y tendremos que ir Pasando diferentes plataformas Diferentes puzles En una acción narrativa En 2D Y el 30 de septiembre Nos llegará El último juego del mes Que es Light Tracer Pero solo Para la realidad Virtual Es decir Las Playstation VR Y nada chicos Hasta aquí Los lanzamientos De septiembre Sin tratarlo Tan tarde Pero es que Estaba Liadísimo De ahora en adelante Vamos a seguir Con el ritmo normal Del canal Incluso Implementándolo Poquito A poco Con diferentes Secciones Con amigos Con compañeros De la revista Que ya conoceréis En su debido momento Y nada chicos Muchísimas gracias Si os ha gustado Ya sabéis Compartidlo Suscribiros Y dejarnos En la caja de comentarios Que podríamos hablar Y que os gustaría Oír En futuros lanzamientos En futuros hot news Que ya vuelven La semana que viene Por fin Después de todo el verano Desconectadísimos Nada chicos Un gustazo Yo soy Bubiño11 Esto es Tu Playstation Que si nos queréis Seguir en Twitter Lo tenéis por ahí abajo Y así os enteráis De las noticias Más a la última En vez de tener que esperar Una semanita Y nada chicos A friquear